El paso a seguir, después del concurso, bolsito, es firmar contratos, viste, con un sello importante, no un sello así. Alguien que nos esponsoree, que nos dé los recitales, viste, que nos meta el tema en la radio. Yo no te pido un river, viste, porque a lo mejor es mucho, pero en una ciudad de fomento nosotros podemos llenar, podemos meter. Además te cuento, en el concurso este había dos jurados, viste, y hubo 15.000 participantes. ¿15.000 había? No, ya calé, no, 1.500. Bueno, bueno, es una cosa, 1.500, ¿eh? Nos dirijeron a nosotros, no sé qué pensás, Bonzo, pero yo creo que no podemos perder ni podemos parar. Mirá, me parece que te tenés que tranquilizar, primero que nada, porque en estos casos, si vas muy agrandado, te vas a poner un andazo, ¿entendés? Está bien, escúchame, vamos a hacer un CD, viste, que un CD tiene 12 temas, si le agregás uno más, 13 por el bonus track y se le pone. ¿Vos te da para escribir 12 temas? No, está loco, ¿cómo? Hiciste temas que escribí, lo escribí de pedido. Bueno, pero de un pedolín no te salió, porque de un pedolín. Hola, hola muchachos, ¿cómo vas? Ahí les traje la batata aviónica, me parece que le anda fallando el carburador. A ver, te la miro. ¡Uy, uy, mirá vos, terminó la parrilla, pero qué linda quedó! Espectacular, espectacular. ¿Cómo no está terminada? ¿Cómo no está terminada? A ver, a ver, a ver. Para una semanita más todavía. Mirá vos, bueno, ahora hay que hablar con el patrón, ¿eh? ¿Tienes que imitar con el asadito que prometió? Claro, claro. Yo conozco una camisería que es una mollejita, trae una mollejita, así para hacer mollejita galletita. Mollejita, ¿viste? La hace la mollejita acá. La hace diferente, no sé cómo la... Mirá vos, por acá le mete la madera, ¿no? La cosita, sí. Qué bien, sí. ¿Héctor? No está. ¿Cómo no? Ay, Bonzo, oye, está ahí adentro, ¿cómo no? Si yo vengo de adentro y no está. Está confundido, ¿sabe qué está confundido? Tiene mucho trabajo, tiene colectivo ahí, tiene mucho trabajo. Está confundido, Bonzo, está adentro, va. Voy a mirar el carburador enseguida. Sí. Bueno, sí, le agradezco. Este ardizón me tiene harta. ¿Pero qué piensa? Me llama todo el tiempo, me llama todo el tiempo. ¿Qué cree? ¿Que no le voy a pagar? Primero tendría más que reintegrarme a todas esas peinetas que me vendió como si fueran de caray, que en realidad no eran de caray porque con el sol y el calor se derritieron todas tan pegoteadas en el baúl del auto. Roxy. Y además, mirá, si las llego a colocar, no sé, todas las peluqueras del 11 me hacen un juicio que, no sé, no sé, plástico más berreta no había. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? Alejo no está, ¿no? No. Salió, no creo que vuelva, además, ¿eh? Perdóname que te interrumpa. No, no, decime lo que pasa. Pero tengo que hablar como si es algo importante y personal. ¿Estás embarazada? No, no, no estoy embarazada. Es sobre Alejo, pero no te preocupes, no está embarazado. ¿Qué te hizo ahora? Nada, se está portando como un santo. ¿Qué es un santo? Bueno, contame, ¿qué te hizo? Alejo está muerto de miedo. ¿Por? Yo sé que tendría que haber hablado con vos antes, pero bueno, no, no me anime. Bueno, dale, ¿qué, qué? Decime, por favor, me estoy poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Yo puse en el diario un aviso buscando a Sergio Feldman, el papá de Alejo. Sí. ¿Y? Y apareció un señor llamado Gerardo Barberis. Me dijo que te diga que le decían al cacho, que así te ibas a acordar de él. ¿Apareció el cacho? ¿Y qué dijo? Que te mande saludos y todo eso, pero eso no es lo importante. Acá lo importante es que le dio a Alejo el teléfono de Sergio Feldman y está en Israel. Ale está muy asustado, ¿sabés? Y no se anima a llamar. Él me pidió que no te contara nada. Yo sé que se va a enojar mucho cuando se entere y que hable con vos, pero no importa. A mí, ¿sabés? Me costó mucho decidirme a venir a ver a mi viejo, pero yo estaba sola. Mira, yo no quiero que a Ale le pasen lo mismo. Él te tiene a vos y vos sos la única persona que lo puede ayudar. ¿Dónde le pongo la parrilla? A mí me pensaba. Bueno, vamos, Pirula. Otro lado, Pirulita, que se ve en la parrilla. ¿Cuántos somos? Seis, seis, medio kilo por persona. Hacemos tres kilos, le metemos las tiras, las cortes finitas y somos rápidos. Rápido. Un poquito de vacío, unos chincholines. Y el vino lo pongo yo. No. ¿Cómo que no? No, digo, no lo puedo creer. Te iba a llamar. No, el vino lo pongo yo. No, no. Mi viejo me decía que cuando uno va a comer a la casa de un amigo, lo que tiene que hacer es golpear la puerta con los pies. Porque entonces el hombre se da cuenta que uno viene con las manos llenas. Sí. Y yo pienso homenajearte con el vino que conozco uno, que es maravilloso, un precio bárbaro. Lo único que me tiene que decir es si es tinto o blanco. Asado. Tinto. Tinto, sí, va a ser calor, pero tinto. Bueno, en ese caso blanco. No, tinto o rosado, no sé qué sé yo. Tinto y blanco. Bueno, da igual. Bueno. ¿Qué? ¿Cuándo es? ¿Quién? El asado. Ah, mañana. Bueno, macanudo, Juan. Vengo entonces, ¿le digo a mi esposa? No. ¿Qué, para hombres nada más? No. Y bueno, entonces le digo que venga. No lo puedo creer. Se va, Luciana. Se va, se va. Y ¿sabés lo que siento? Que yo provoqué todo esto, ¿entendés? Me quiero matar. Pará, Sandra, no entiendo nada. Cada dos por tres te quieren matar. ¿Qué pasa ahora? Es que no sé. No sé, se va. Se va y es por mi culpa, ¿entendés? Me siento mal. ¿De quién estás hablando? ¿De quién me estará hablando Luciana de Bonzo? ¿Cómo que se va? ¿A dónde se va? No sé. Escuché algo, no sé, conseguí un laburo, ¿no? Pero yo no puedo... Yo provoqué todo esto, yo hago todo mal. Seguro que es por culpa mía, ¿entendés? Eso es lo peor. Por eso me siento mal. No, 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 no. No prejuzgues. No, no prejuzgues. Pero escúchame, es como el hijo para Héctor, ¿entendés? Héctor es como su papá. Tiene su familia, sus amigos, ¿no? Estoy segura que es por mí, ¿entendés? Hola, mi amor. Te estaba esperando. Quiero que hablemos un poquito. Sí, sí, yo también tengo cosas que hablar con vos. Dale, decime. Bueno, mirá, no... No sabía cómo decírtelo. No, no me animo a decírtelo. Cuando me fui a... A lo de Sebastián, supuestamente me fui a caminar. Bueno, espera. Tranquilo, ¿eh? Empecemos por el principio. Decime qué. Bueno, conseguí el teléfono de... De Sergio Feldman. ¿De papá? Sí. Y bueno, yo lo que te quería pedir es que... Que me ayudes, que... Que lo llames, que... Porque no... Yo te voy a ayudar, Alejito. Quedate tranquilo. Yo te voy a ayudar. Vamos a hacer una cosa. Vos lo llamás, yo me quedo al lado tuyo y cualquier cosa que necesites, me lo pasás. ¿Eh? Y no, pero llámalo vos, que... ¿Qué le digo? Bueno, está bien. Está bien, hijito, yo lo llamo. ¿Qué pasó? ¿Te discutieron? No discutimos. Mirá que para engancharse del camionero no es una buena muy fácil, digamos. Sí, sí, guarda la pared. Guarda la pared. Oye, sí. No puedo decir nada, no puedo abrir la puerta. ¿Pero qué pasó? Nada, no pasó nada. Bueno, pero ¿se va o no se va? Se va, sí, se va. ¿Eso es serio? Sí que es serio. Eso me rompió el alma, claro que es serio. Ahora, ¿yo puedo ayudar en algo? Vos sabés lo que puede hacer. Vos girás sobre tu propio eje. ¿Sabés lo que es tu propio eje? ¿Sabés lo que es tu propio eje? Dale. Bueno, lo tenés el eje, gira ahora. Giro. No, para el revés, animal. Para el otro lado. Y girás entonces vos. ¿Qué es lo que tal? Los dos tenemos. Ahora, escuchame, yo tengo que saber lo que está pasando, loco. No tenés que saber nada. ¿Cómo no? Yo tengo que saber. Nada. No tenés que saber nada. El mate. ¿El mate? El mate. No, no, no. No, no, no. Ay, mirá lo que no. Parece un, ¿no? Una... ¿Qué haces vos? ¿No estás bien? ¿Eh? ¿Algo te pasa? No, no. ¿Qué pasa ahora que sos? ¿Médica te pones par? No, estoy medio y medio, así. Debes ser porque aflojaba. Sí, ¿sabés que sí? Como que descomprimí. Una angustia. Cuando uno comprime, después se... Y se cree bueno vivir igual. ¿Qué? ¿Abrís? ¿Qué pasa? Oh, qué sé. Che, no quedó, ¿eh? ¿No es cierto? Es linda, ¿eh? Oh, pero sí es linda. ¡Eh! ¡Sí, boludo! ¡Hola! ¿Qué haces? Mirá quién es un cara por vos. ¡Hola, mi amigo, Elin! ¿Cómo les va? ¡Sanghi! ¿Cómo andas, Sanghi? ¿Qué? ¿Estás bien? Mirá la aguita, linda. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Yo última? Está rara, vos. ¿Qué tenés? Estás media... No, ¿qué tenés? Sí, estás como distinta. Estás como... No. ¿Qué tengo? Más médica está. ¡Ah! Eso, está muy médica. ¡Qué grande! La doctora Panigasi. Tenemos que poner la chapa, así que diga... ¡Doctora Panigasi! Mirá cuando diga, está la doctora Panigasi, Tucho. Eso no nos va a dar un turno, no nos va a dar bola, nada. Uy, 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 pará. Pará que dejé a mi amigo Marcelo que lo traje más de plata. Lo dejé acá en la puerta, estacionando el agua. Digo, Marcelo. ¿Qué pasa usted? ¿Qué pasa? Marcelo, pasá, pasá. Marcelo, pasá, querido. Marcelo, cerrá la puerta. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Sí, Marcelo. Marcelo, no te vas, querido. El negro, el líder. ¿El qué? El líder. Mi hermana. ¿Sabés que recibió de médica? Claro. Marcelo. El que me banca toda la mala onda cuando tiene más de plata. ¿Eh? ¿Te acordás de ella, él? Este fue a buscar a vos de la terminal de colectivo. Me acuerdo, sí. Me acuerdo, claro, claro. Por este cómodo, Marcelo. Sí. Sacá lo más. ¿Está bien el número? ¿El número? Sí, papá, es el número. Pero ve el dígito también. Sí, yo salí, no lo hiciste dos. Marcó bien, tranquilo. A ver. ¿Qué hora vendría a hacer? ¡Ay, por favor! No escucho nada. Ah, está llamando. Está llamando. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma.